hola amigos y bienvenido a los almas en esta ocasión les voy a enseñar a instalar el software civil y el app en un mutuo 20.04 pero aquí vamos pero que nada hay que instalar un parquete que contiene el mutuo a lo cual voy a agregar este repositorio a lo cual vamos a utilizar el siguiente comando subo un espacio add-raya apt-raya repository espacio perpeados puntos y publicidad y luego le damos dentro del icono esto agregamos al repositorio aquí nos pide la contraseña no hay próxima contraseña y ya está podemos pedir que para el cliente no queremos instalar en este caso como si no queremos instalar si no queremos instalar, si no queremos instalar, si no queremos instalar y ya vamos a instalar listo, voy a dejar el repositorio, voy a utilizar subo un espacio, un pequeño espacio, .NET y con esto ya tendríamos que instalar el repositorio para instalar el repositorio y los proyectores que acabamos de abrir y después para instalar el paquete utilizamos subo un espacio, apt-espacio, instalar espacio, no большой de offeros sino a si no están no necesになro el repositorio y lo insultamos puedeientemente Wilde se encuentran en esta parte. al final de adiv區, si no queremos importear hasta el punto y cuando ya hemos quedado, En la queлагamos, por ejemplo, yo quiero instalarlo, que tenga mail, mu dunno al punto y ...que hemos llegado a la esta casa de la silla y aquí nos vamos a decir en el lema. En el central en esta actriz la palabra de la silla y en la púlpa 2, el primero es el triturismo. Y, que como a la organización, la hablo de las páginas de una parte de la paredes, paquetes, 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 y aquí buscamos un punto, mas vamos seleccionarlo a un punto de ley, un punto. Nos aparecen unas instrucciones, en principio, por ejemplo, las instrucciones para este nombre es un tutor G. Por otro lado, tenemos un tutor G, vamos a generar y vamos a hablar un poco mas, mas a la central, las de 1.20.04, las cuales vamos a introducir una terminal para luego la abrimos una terminal, y en este terminal colocamos los playbooks, primero copiamos y saque los prerequisitos, dejamos que hay derecho, dejamos que copiar, dejamos que hay derecho, y le digo, miren, determinamos pegar, digamos, enter, entonces me la cortas y ya esta. Después de la tarina, la bajamos un poco a las instrucciones para 1.20.04, aquí esta, como nos dice eso, no es como los que están en la tercera linea, es lo mismo, nos copio, y el gran número de la terminal, clic derecho, y pegar, y enter, y se comenta es para no llegar al opositorio, ya no, a veces que le hemos agregado, ya no están los siguientes, ya no cae un archivo, que es y ya no, solo si no era, no, solo si, ya no, solo si las vuelco, y el gran número de la terminal, ya no, solo si la tiendamos otra linea a las instrucciones para los que no de los siguientes, ya no, solo si la se llame de la entrada, ya no, solo si la sientes, ya que, ya no, solo si el gran número de la terminal, ya no, solo si los ponientes, ya que, ya, así que, ya, si la seleccionamos laturación, ya que, ya que, ya, esta la alcantarra, ya que, ya, ya se para reposar una dirección de tierra, diga trossit igual 10 así como esta así que lo que voy a hacer es copiarla, buscarla y reposarla como aquí no dice trossit igual 10 así que simplemente voy a pegar la otra voy a pegar con preta y voy a eliminar la que tenía antes y con esto me estoy asegurando de que trossitías de parientes cuadrados si no aparezcan en la línea de repositoría y en arranco, voy a guardar, lo cierro y en la terminal para poder actualizar los repositorios empiezo curando su espacio app espacio .nate y después de darle a la venta y apoya todos los repositorios incluyendo el que acabamos de a la venta con los repositorios para que la venta en el botoncito y el botoncito del botoncito con el botoncito en la venta las 9 veces son una vez instala nutricional guerra utilizando el comando to espacio apt espacio install c y en sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.